La tribu Noamomi busca un nuevo hechicero. Siguiendo su tradición milenaria, el cargo lo ocupará quien más predicciones acierte en una caótica carrera de avestruces. Diez losetas de terreno a doble cara, cinco fichas de avestruz a doble cara, cinco dados de movimiento, dado de brujería, diez fichas de predicción, once fichas de valla, ficha de león, instrucciones en castellano, inglés, francés y alemán. Antes de empezar se crea el escenario con las losetas de salida y meta y cuatro más entre ellas al azar. Los avestruces ocupan posiciones por su lado corriendo. Se colocan tantas vallas como se desee a lo largo del circuito, boca abajo y a tres espacios de distancia como mínimo de la salida. Tras repartir una ficha de predicción a cada jugador a mantener oculta ante los demás, comienza la partida. Durante su turno, cada participante lanza los cinco dados de movimiento y el de brujería, pudiendo repetir el lanzamiento ya sea de todos o solo de algunos. Escoge una opción entre dos disponibles. Solo se tiene en cuenta el resultado de los dados de movimiento. Mueve un avestruz tantas casillas como resultados haya de su color. Siguiendo este ejemplo, podría mover el avestruz azul tres espacios. Tanto los resultados blancos como los de un avestruz que haya llegado a la meta son comodines. Sustituyen a cualquier color debiendo utilizarse todos o ninguno. Cinco resultados blancos o uno de cada color permiten mover a cualquier avestruz cinco espacios. Un avestruz siempre moverá hacia adelante en línea recta o diagonal. Uno puede saltar a otro con un solo punto de movimiento, mientras que las rocas no podrán cruzarse. Las arenas movedizas detienen y asustan al avestruz. Al recoger una valla, se lleva a cabo su efecto o se guarda para el recuento final. Con el dado de brujería, el jugador puede embrujar al avestruz del color mostrado. Una vez más, el resultado blanco y el de uno que ya haya llegado a la meta son comodines. Nunca se podrá embrujar a un animal que esté en la salida ni en la meta. Se gira la ficha para mostrar su lado asustado. No podrá moverse hasta que vuelva a su cara principal. Se puede desembrujar a un avestruz asustado para que vuelva a su forma principal siguiendo las mismas reglas. Se repite la misma mecánica hasta que tres avestruces crucen la línea de meta. En ese momento se descubren las predicciones. Cada jugador gana cinco puntos si el avestruz que ha llegado el primero coincide con su predicción. Cuatro al adivinar el segundo y tres con el tercero. Si acierta los avestruces que han llegado, pero no el orden, es recompensado con dos puntos. Al adivinar cuál ha llegado el último duplica su puntuación. Teniendo en cuenta las posibles bonificaciones de las vallas, el ganador será quien tenga más puntos. Este juego de mesa cuenta con losetas de terreno especiales con sus tramos peligrosos. Puede incorporarse la ficha de león a modo de ventaja para el avestruz más atrasado.